Muchacho extraordinario, que se oye un aplauso bonito, eso mi Mario, vengase mi hijo, otro de los charrazos que iba a hacer un aplauso, estos son los 5 fantásticos que le dan honores al jaguar, le deseo la mejor de la suerte, porque arrancamos hijo, con un pasito doble, porque ahí viene, se llama, se llama jaguar, y es de rancho escondido, así se vive el caricato, acá, 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 no lo puedo creer, anda el cuartano, anda el cuartano, anda el cuartano, anda el cuartano, se puede quedar hecho, eso se merece un aplauso, y un charro, que suelta la mierda, cuarteta, y un charro, que suelta la mierda, cuarteta, 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 cuart ¡Ajá! ¡Se despide el gato volador, el gato! ¡Agua mi compa José! ¡Ajá, José, José, José! ¡Ajá, José, José, José! ¡Ay, ay, ay! ¡Grabias a las primeras sorpresas! ¡Se llama Jajuar, Jajuar, Jajuar! ¡Ajá, José, 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 José! ¡Venga la plaza, Mario, 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 mi loco! Vean que sí sirve un anjero ¡Qué chulada de caballo a la plaza! ¡Ajá, José, José, José! ¡Ay, pujado! ¡Venga la plaza! ¡Que me dijo que la tarde! ¡Ajá, sí, jujándome con pinto se reconean! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!